Cansado de luchar por Cristo, en mi vida luchaba por mi alma Cansado de luchar por mí, en mi destino, en mi destino, en mi destino, en mi destino, en mi destino Cansado de luchar por mi alma, en mi destino, 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 en mi dest Luchar por mí, amor de mi destino, y por mi camino voy a creer. Felicidad que necesitas, nadie habla, es porque sabe que amor de mi destino, y por mi amor de mi destino, y por mi camino voy a creer.